Eva de Dominici contó el problema que con su hijo en Estados Unidos. Eva de Dominici se encuentra atravesando un gran presente. Y es que, la actriz protagoniza la serie The Clowning Lady en Estados Unidos y al parecer eso le está afectando en su vida personal. Todo se dio cuando contó el problema que vive con su hijo en el colegio. Mediante su cuenta de Instagram, Eva compartió una foto de ella y escribió, Les comparto un temita de terapia. Los mamás y papás de los compañeros de Cairo de escuela, gimnasia y cualquier actividad en que lo anoto. No falla, son fans de The Clowning Lady. Es una serie muy de papis, al parecer. Literal, me empecé a arreglar para llevar a mi hijo. Para que la diferencia entre Nadia, que está siempre hot, y yo no sea tan abismal. Convengamos que Nadia dejó la vara muy alta, agregó la reconocida actriz. Fue entonces que agregó, esta es una decisión tomada luego de que me sacaran una foto en pantuflas y pasamontañas Sosteniendo bolsas de Balmart y un pañal pillado. Volvé a leer la combinación, pantuflas. Pasamontañas. Balmart. Pañal pillado. Perdono pero nunca olvido. La venganza será divina. Abran paso, señores, ya van a ver quién puedo ser. Finalizó Eva en sus redes sociales. Cabe recordar que hace un tiempo habló sobre la familia de su marido, la familia de Edu. Es genial. Me llevo muy bien con ellos y me caen muy bien como personas. Y particularmente a Penélope y a Javier los admiro mucho, además, como actores. Como profesionales. Son personas muy generosas y lo valoro mucho. Penélope es una actriz increíble. La verdad es que conmigo siempre fue una persona muy abierta e integradora. Por eso nunca la vi desde ese lugar, reveló de Dominici.